WALERITZIN El epicentro de las ideas que sacudirán el mundo La magia de pensar en grande, grande, grande Donde el éxito interesa Las personas no se miden por pulgadas Ni libras Ni grados de colegios Ni escenarios de familia Se miden por el volumen de su pensamiento WALERITZIN Te invito este jueves 25 de julio A participar de la charla magistral La magia de pensar en grande 6PM en el murdioso Ocatesi No te la pierdas WALERITZIN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.